Yo entiendo que se estaba resguardando, ustedes saben que esas zonas son zonas donde desafortunadamente se dejó crecer grupos delincuenciales dedicados particularmente a Huachicol, y estos grupos delincuenciales pues operan de esta manera, entonces pues no se está aliviando con pobladores normales, se está aliviando en muchos casos con grupos delincuenciales que alientan o que tienen gente digamos pagada y también que alguien te desorden. Supongo que ellos tienen un interés particular en ese premio, supongo que esto tiene que ver justamente con eso.